Un domingo de mañana fuimos a conducir entre las montañas y al final me perdí con sus dulces besos el sol se puso ya perdóname mi amor pero perdido creo estar dije nena no te preocupes que yo sé cocinar puedo encender fuego y muy romántico será osos y coyotes muy cerca vas a ver tranquila y no te preocupes más porque soy un montañer yo le dije entre abrazos no vayas a llorar tengo mi cuchillo y nada sucederá puedo si hace falta mi pistola usar hoy no la he traído más divertido será dije nena no te preocupes que yo sé cocinar puedo encender fuego y muy romántico será osos y coyotes muy cerca vas a ver tranquila y no te preocupes más porque soy un montañer y bajo la luz de la luna vayas podemos coger las que son venenosas las que son venenosas puedo reconocer nena no te preocupes que yo sé cocinar puedo encender fuego y muy romántico será osos y coyotes muy cerca vas a ver tranquila y no te preocupes más porque soy un montañer no llores más cariño todo va a ir bien no llores más cariño todo va a ir bien no llores más cariño todos va a ir bien Gracias.